Nuevamente la JEP, es decir la Justicia Especial para el Lavado de Delitos, sirve como trampolín para presentar una nueva calumnia en contra del expresidente Álvaro Uribe. Esta por supuesto no es la primera ni tampoco será la última infamia en contra del mejor presidente que ha tenido este país en toda su historia. Esta vez el nuevo ataque viene de parte de la confesión por parapolítica de la ex senadora de la República Zulema Hatim, quien ante la Jurisdicción Especial para la Paz JEP y por primera vez aceptó haber realizado alianzas con paramilitares con el fin de lograr beneficios electorales particulares en el llamado Pacto del Sindicato en 2003. La acusación de esta señora viene porque según ella visitó a Álvaro Uribe antes de ser presidente en 2002 para denunciarle su preocupación por el accionar de los paras en Córdoba quienes estaban prohibiendo ciertos candidatos. La respuesta del hoy expresidente según Hatim que si no tenía pruebas que se estuviera de hacerlo. Según dice la misma ex senadora que fue una sugerencia respetuosa a la que ya en ese momento iba a ser total caso. Digamos entonces que las declaraciones de esta señora le valieron para que esa Jurisdicción Especial JEP le confirmara no solo su sometimiento sino su libertad que le fue otorgada a finales del año pasado. Como quien dice esta señora ahora anda tranquila y libremente por la calle con la bendición de la JEP. Lo curioso es que esta calumnia según lo denuncia el expresidente la había hecho esta señora en diciembre del año pasado. Es decir que muy convenientemente esperaron para sacarla al conocimiento público a dos meses de las elecciones locales del 29 de octubre. La intención es bastante clara y quieren volver a perjudicar la imagen del expresidente y de paso a su partido político el Centro Democrático. Por su parte esta fue la contundente respuesta del expresidente Álvaro Uribe quien se pronunció en su cuenta de Twitter de la siguiente forma Denunciaré a la señora Zulema Hatim por declaraciones dadas a la JEP en diciembre de 2022 y que se conocen ahora en víspera de elecciones. Dice el expresidente en su comunicado lo siguiente Primero, el señor Felipe Villegas niega haber estado en la finca El Uberrimo en reunión con la señora Hatim y mi persona antes de la elección de 2002. Segundo, el señor Felipe Villegas confirma que después de mi elección presidencial me visitó en El Uberrimo con la señora Hatim que fue una corta reunión que les conté del nombramiento del doctor Fernando Londoño como ministro y que nada se habló de paramilitares. Tercero, como se dijo hace años a la opinión pública, Miguel Alfonso de la Esprilla durante la campaña me transmitió una invitación para reunirme con los paramilitares, le contesté que si me reunía con los paramilitares no podría ser presidente de la república. Cuarto, los ex parlamentarios, el doctor de la Esprilla como la señora Eleonora Pineda durante el proceso judicial de parapolítica, nada tuvieron que decir en contra de mi persona. Quinto, el tema de la parapolítica en Córdoba se empezó a conocer en noviembre del 2006 cuando el doctor de la Esprilla denunció la existencia del pacto de ralito. Ni antes ni después asistí a reuniones con parlamentarios para hablar de este tema o de temas relacionados. Sexto, con la doctora Hatim me reuní en algunas oportunidades, si fuera verdad que le recomendé no denunciar sin pruebas las supuestas presiones paramilitares, no es de mi estilo decir que tenía que ser una prueba escrita, además menciona personas sobre las que nunca hablamos sin que tenga una sola palabra mía para acusarme, inventa ante la JEP su análisis político que no se le ocurrió hace más de 20 años. Séptimo, es risible que la JEP tome como novedosa la declaración de la señora Hatim. Octavo, a los jóvenes les diría que pongan cuidado en no tener conversaciones de buena fe con negociantes de la política. Digamos entonces que una vez más la justicia especial para la paz JEP ha servido como un tribunal en donde se recibe a toda clase de ampones y delincuentes, allí se lavan los delitos y se canjea la libertad absoluta de criminales sin importar el delito cometido a cambio de calumnias disfrazadas de testimonios. Lamentablemente así se maneja hoy en día la justicia en este país. Le quieren cobrar al expresidente la oposición que le está haciendo a este nefasto gobierno. Engaveten esas reformas ahora para no exponerse a una controversia en la opinión pública pero que después de elecciones cuadren todo y nos aprueben esas reformas. Por eso ahora que los partidos diferentes, varios, están callados sobre la reforma, nosotros debemos aumentar nuestra oposición a las reformas. Para que digan con quién están y en qué temas están y no vamos a ser víctimas de una trampa. El silencio ahora de muchos para no crear riesgos electorales y después del 29 de octubre otra vez ellos buscando acuerdos para aprobar reformas dañinas al pueblo colombiano, queridos ciudadanos.